¡A gozar, niñas, con los príncipes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a gozar un rato con el conjunto del día Con su ritmo diferente, que hace agradable este ambiente Esta ensalada sabrosa, preparada pa'l que goza Ya vamos a divertirnos con los príncipes del ritmo ¡Oh! ¡Ay! Chavas, chavos y viejitos Vamos todos a gozar con el maestro de la batería ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora, señoras y señores ¡A bailar con el chavo del órgano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora el turno es de los saxofones a ritmo de cumbia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Que baile, mi negra también por Espinal, aquí en Tehuantepec, también en Itepec, que baile mi negra, allá en Salina Cruz, que goce mi negra, también en Veracruz, que baile mi negra, aquí en Sanatepec, que goce mi negra, también en Itepec, aquí en Miguchitán, también por Espinal, aquí en Tehuantepec, también en Itepec. Para concluir nuestra ensalada musical, sigan gozando con el grupo musical de sus amigos Los Príncipes del Ritmo. ¡Me voy, me voy! ¡Fuera que de mí no más!